Este sábado 11 de agosto será la primera visita oficial del presidente Carlos Alvarado a Pérez Celedón. Su gira comenzará muy temprano, con un desayuno a las 6.30 de la mañana en las instalaciones de la UPIAP. A las 8 de la mañana estará en el centro de acopio de Asofrubrunca, en Cajón de Pérez Celedón. Ahí dará una visita y también un recorrido por el centro de acopio. Y también firmará un contrato de arrendamiento de terreno para el nuevo centro de acopio de frutas en fresco de esta asociación. Luego se trasladará hasta el Águila de Pejiballe, donde hará entrega oficial de nueva cafetería y panadería de la Asociación de Desarrollo Mujeres Sembrando Esperanza. Para las 11 y 10 de la mañana estará en el Salón Comunal de las Mesas en Pejiballe. En ese sector se hará entrega de mejoras y el acueducto rural de las Mesas de Pejiballe y el avance de obras de la nueva Casa de Salud en San Miguel de ese distrito. Para horas de la tarde el mandatario llegará hasta Villa Ligia en Daniel Flores, donde se hará entrega de la obra en el nuevo centro multifuncional para capacitación. Una de las visitas más esperadas está programada para las 2.35 de la tarde en General Viejo, que será la visita e inspección del puente sobre el Río General en la Ruta 321. Después de su visita a General Viejo, se trasladará hasta la Escuela Chimirol de Rivas para la entrega de la segunda certificación de carbono neutral para esta institución educativa. Y la gira culmina en el Centro de Vida Independiente Morfo, en Barrio Santa Cecilia, en San Isidro del General. En esta actividad hará la firma de la Ley de Autorización a la Municipalidad Generaleña para que done un terreno de su propiedad a esta asociación independiente Morfo.